21 es hoy, ¿verdad? Un día como hoy asesinaron a Fabricio Ojeda. Rendamos tributo a la memoria de aquel gran revolucionario. Eran aquellos tiempos, Fabricio lo asesinaron ahí, en los sótanos de la Digepol. Y dijeron que se había suicidado. Y así quedó, suicidado quedó. Lo mataron. Gran pensador, fundador de la Junta Patriótica, que dio al traste con la dictadura de Pérez Jiménez. Diputado, renunció a su curul, al darse cuenta del engaño, de la farsa del pacto de Punto Fijo. Y aquella carta, el 30 de junio de 1962, yéndose a la montaña. Prefiero cambiar la comodidad por las miasmas fétidas del campamento. Y los goces suavísimos de la familia por los azares de la guerra. Y el calor del hogar por el frío del bosque y el sieno del pantano. Y la vida muelle y segura por la vida nómada y perseguida y hambrienta, y llagada y enferma y desnuda. Convoque, pues, señor presidente, al suplente respectivo, porque yo he salido a cumplir el juramento que hice ante ustedes de defender la Constitución y las leyes del país. Si muero, no importa. Otros vendrán detrás que recogerán nuestro fusil y nuestra bandera para continuar con dignidad lo que es ideal y deber de todo nuestro pueblo. Murió Fabricio, pero hubo quienes vinieron después. Humildemente, me incluyo, quienes vinimos después y tomamos el fusil que había que tomar y tomamos la bandera, esta bandera nuestra. Murió Fabricio, pero hubo quienes vinieron después.